hola a todos y todas hoy os voy a hablar de una página con la que colaboró ya que recibió un regalo de ellos la página se llama tns es una página donde tú puedes realizar encuestas tanto online como en papel te va dando puntos y con esos puntos puedes conseguir regalos desde cosas para niños cosas para el hogar cámaras de fotos cosas de higiene tipo secadores de pelo o pranchas del pelo consolas etcétera los puedes pedir los regalos con esos puntos que vas consiguiendo y en curso de una semana o dos te lo mandan a tu domicilio bien por correos o bien por mensajería eso ya depende un poco de ellos os dejaré en la cajita de información el link donde los podéis hacer socios y voy a pasar a enseñaros el regalo que me ha llegado bueno me ha llegado en esta bolsa de papel es aquí les voy a enseñar con mis datos vienen mis datos y los datos de la empresa y venía de esta casa luego me traía es un secador de pelo para los que no lo había dicho creo para que lo sepáis y me venía con esto que trae nada que es mi secador de pelo de la marca jata con ese código a mi nombre trae la garantía podéis ver ahí y nada por dentro trae códigos y más códigos y bueno ya el regalo en sí viene en esta caja como veis es el jata personal brisa ese modelo con esos vatios y esos voltios he visto que cuesta entre sobre 25 o 30 euros y bueno nos trae que trae 20 días de prueba y tres años de garantía con lo cual está genial y bueno ahora voy a abrirlo para sacarlo para que veáis como es y bueno viene el secador en sí que me encanta la forma que tiene una forma muy buena trae esos tres botones no sé si se verá bien el punto en pantalla su numeración y el tipo de aire y luego nos trae este cabezal y nos trae este otro cabezal para que se lo podamos intercambiar este suele ser cabezal para cabellos rizados y este ya para pelos normales cable me gusta mucho esta anilla que trae aquí luego nos trae la garantía que podéis ver ahí dice nada los 20 días de prueba que os dije antes los tres años de garantía que son dos años de garantía europea y uno adicional y luego nos trae nada las instrucciones y luego nos trae también donde están los servicios autorizados de asistencia técnica nos trae unos cuantos y bueno nos trae por dentro más bueno seguramente os haré una review de que tal funciona pero aparente está genial ya sólo la forma me gusta aunque no se aprecie mucho ahí lleva como si fuera así dibujado como aire y ya me encanta la forma no se le trae también aquí un generator que me encanta bueno pues con este tipo de regalos son los que os puede tocar también os haré otra review que estoy pendiente de que me lleve una plancha de pelos haré review también como esta y bueno nada más que como siempre espero que os guste el vídeo que os suscribáis a mi canal lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre muchas gracias gracias